Si crees que tus conocimientos generales son buenos y quieres divertirte con nosotros, además de ganar importantes premios en metálico, escribe al apartado de correos 76006 de Madrid, incluyendo tu nombre, dirección y número de teléfono. Hola, a partir de estos momentos os vamos a ofrecer los siguientes espacios. En primer lugar dibujos animados para los más pequeños. Comenzaremos con la hora de los sueños de Llanos y más tarde Tex Avery. Después un nuevo episodio de la serie cómica de ciencia ficción El enano rojo. La tripulación de la nave descubre cuando despierta que alguien les ha borrado de su memoria los últimos cuatro días. Seguiremos con el programa musical Pop 7 con Onda Pop y para finalizar Magnum con el episodio que lleva por título Sí, Padre. Esto es todo por el momento. Esperamos que paséis una tarde muy agradable en compañía de Telemadrid. Dieciocho establecimientos con más de 25.000 metros cuadrados de exposiciones permanentes le ofrecen el estilo, la calidad y las facilidades que siempre ha buscado. Porque la palabra mueble está escrita con letras de oro en Arganda del Rey, el reino del mueble.